Yo, Florencia, me entrego a vos, Pedro, y te acepto como mi esposo porque quiero compartir todos tus tiempos, tanto los buenos como los malos serte fiel en lo pequeño para hacerlo también en lo grande alentarte sin empobrecerte y aconsejarte sin imponerme cuidarte cuando estés enfermo y también cuando estés sano pero más que nada quiero elegirte y amarte, como hoy, todos los días de mi vida i'm broken but fearless, got nothing left to lose i'm trying to climb these steps, i'm looking for the truth the house i'm made of glass is breaking, the world that i knew is caving in and ground below my feet is shaking but this is the moment when i turn my life around this is the moment oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!